La energía eléctrica representa bienestar y calidad de vida. Su consumo sin conciencia nos afecta a todos. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Ministerio para la Energía Eléctrica reconoce labor de los periodistas en su día. Entregan equipos de última tecnología a periodistas del sector eléctrico. Avanzamos con las informaciones del sector eléctrico. Siempre creo que es necesario hacer un alto en nuestra rutina diaria para reconocer a este excelente equipo de trabajo, de comunicadores sociales que siempre están en el frente de batalla, que han contribuido a llevar la verdad a nuestro punto. Y que dentro de una nueva época que viene avanzando a nivel mundial, tenemos que cambiarnos para ahí. Durante un emotivo acto para celebrar el Día del Periodista, más de 50 comunicadores sociales recibieron un merecido reconocimiento por su dedicación y esfuerzo al difundir las informaciones del sector eléctrico. Un total de 25 periodistas de la Corporación Eléctrica Nacional realizaron un taller de formación comunicacional con el propósito de fortalecer sus herramientas en materia de redes sociales, producción y edición, que incluyó la entrega de una importante dotación de equipos audiovisuales de última tecnología. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios evalúa junto a sus entes adscritos el plan para optimizar los servicios en el país. También se hizo un balance del Sistema 1x10 del Buen Gobierno. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!